Ya hasta este momento ustedes han tenido a través del doctor una reseña de cuáles son los medicamentos que se tienen que usar en diabetes. Ahora vayamos a darles en resumen, digamos, cómo tratar las dislipidemias y específicamente vamos a hablar de fibratos. Esto es algo que me pareció súper interesante, que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad eminentemente cardiovascular que se caracteriza por un serio trastorno de los lípidos. ¿Por qué decimos esto? Porque en la diabetes mellitus se produce una elevación sostenida de los ácidos grasos no esterificados, producto de un aumento del catabolismo de los triglicéridos. Esto en esencia se conoce con el nombre de lipotoxicidad. La lipotoxicidad es capaz de generar una disminución de la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina y esto es obviamente la insulina o resistencia. La insulina o resistencia, como ustedes saben, es capaz de producir hiperglucemia y la hiperglucemia va a llevar a glucotoxicidad. Ambos estados, tanto la glucotoxicidad como la lipotoxicidad, son capaces de producir una disminución de la célula beta, disminuir la síntesis y la secreción de la insulina y todo esto prácticamente se genera un círculo vicioso. Y es evidente que los lípidos juegan un papel importante en el proceso de diabetes. Es por eso que investigadores como Shafir y Ras, producto de profundas investigaciones, consideran denominar a la diabetes mellitus tipo 2 como diabetes lípidos o por lo menos lipomeguitus y cambiar ese concepto antiguo de glucocéntrico tradicional, diabetes, concepto glucocéntrico, no precisamente a un concepto lipocéntrico, sino por lo menos lipoglucocéntrico. Es por eso que recomiendan considerar una nueva denominación que es lipomeguitus. ¿Por qué? Porque el trastorno del metabolismo de los lípidos está tremendamente alterado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y representa enormemente la causa o la génesis de la fisiopatología de las complicaciones crónicas de la diabetes. Las dislipidemias en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se caracterizan por un aumento de los triglicéridos 2, los triglicéridos tanto de ayuno como posprandial. Esto es bien importante porque de pronto hay algún laboratorista que no sé si está aquí que dice pero usted comió tal cosa, tal cosa no, no le voy a poder hacer triglicéridos, usted tiene que estar en restricción de eso, esto por 72 horas y yo recién le voy a hacer colesterol y triglicéridos. No. O sea, los triglicéridos se pueden hacer tanto de ayuno como posprandial y la diabetes produce hipertrigliceridemia, tanto de ayuno como posprandial. Número 2, una disminución del HDL en un 10 al 15% menos en relación a la población habitual. 3, LDL pequeñas y densas. ¿Qué quiere decir esto? Que el LDL modifica su estructura, son más pequeñas, son más densas, se oxidan con mucha más facilidad, se impregnan más a la íntima arterial y no solamente esto, sino que tienen afinidad por los receptores scavenger de los macrófagos y por consiguiente generan más células espumosas y todo esto prácticamente se conoce como dislipidemia aterogénica. Y la dislipidemia aterogénica o patrón B prácticamente confiere un alto riesgo cardiovascular a todo paciente que contenga esta característica de lípidos. Y si hablamos de alto riesgo cardiovascular, me llamó mucho la atención este metaanálisis publicado en el New England Journal of Medicine en el 2011. Me gustó porque prácticamente 97 estudios prospectivos de 25 países, 820 mil participantes, 123 mil 205 muertes con una edad media de 55 años, una revisión a través del Medline, de Cochrane, de Embase, hecha desde 1950 hasta el año 2010. Entonces me parece una revisión importante y trascendente de traérselas. Y es tasas crudas de mortalidad en pacientes con diabetes. ¿Quiénes se mueren más? ¿Los diabéticos o los no diabéticos? Y fíjense, obviamente, los diabéticos se mueren muchísimo más que los no diabéticos en cantidades tremendamente importantes en relación a los no diabéticos. Y ahora viene la pregunta, ¿y de qué se mueren los pacientes no diabéticos? Y los diabéticos. Y cuando comenzamos a analizar, la causa cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes diabéticos. La segunda causa de muerte de los pacientes diabéticos es el cáncer. Hemos hablado, y no voy a mencionar muchos, hay medicamentos capaces de inducir al cáncer en los pacientes diabéticos que ellos usan. Y en tercer lugar, se mueren por un conjunto de causas que suman una tercera causa global. Pero si ustedes analizan, los pacientes diabéticos están muriendo de enfermedades cardiovasculares. Y la causa de las enfermedades cardiovasculares no solamente es la hipertensión, sino también las dislipidemias. Entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento de las dislipidemias en los pacientes diabéticos? Primero, nuestro primer objetivo, esto es importante, es el LDL, que nosotros tengamos en el paciente un LDL óptimo. ¿Y qué quiere decir un LDL óptimo? En prevención primaria, vale decir, aquel paciente diabético que no tiene enfermedad cardiovascular, solo diabético, que prácticamente es igual o equivalente a un paciente coronario, el LDL óptimo tiene que ser menos de 100 miligramos. Y en prevención secundaria, vale decir, aquel paciente diabético que además tiene cardiopatía isquémica, paciente diabético que además hizo infarto, en ese paciente en prevención secundaria el LDL óptimo es menos 70 miligramos. Entonces, en dislipidemia, nuestro primer objetivo es alcanzar el LDL óptimo. Y esos son los valores. Ahora, ¿y cómo alcanzamos el LDL? Primero, modificaciones del estilo de vida. Ustedes ya saben, tenemos que instaurar sí o sí modificaciones del estilo de vida. Y número dos, estatinas. No se hable más. Las estatinas son las responsables de permitirlos alcanzar el LDL óptimo. Una vez que nosotros hemos alcanzado el LDL óptimo, nuestra segunda meta es alcanzar el colesterol no HDL. ¿Y cuáles son los valores recomendados de colesterol no HDL? En prevención primaria, vale decir, aquel diabético, paciente diabético, menos de 130 miligramos por decilitro. Aquel paciente diabético con cardiopatía isquémica o con infarto en miocardio, menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar esto? Si el paciente ha alcanzado estos valores del colesterol no HDL, fantástico, mantenemos el manejo con modificaciones del estilo de vida y con estatinas. Pero si no ha alcanzado el manejo con estos elementos, debemos considerar o incrementar su HDL colesterol o bajar los triglicéridos. Una vez que hemos logrado y hemos alcanzado la meta del colesterol no HDL, nuestro siguiente objetivo es alcanzar la meta del HDL colesterol. ¿Y cuánto es el valor del HDL colesterol? En varones, más de 40 miligramos. En mujeres, más de 50 miligramos. ¿Y cómo alcanzamos un HDL colesterol? ¿Cuáles son los elementos para llegar al HDL colesterol? Modificaciones del estilo de vida y adicionar ácido nicotínico para subir el HDL. Si estamos usando estatinas, modificaciones del estilo de vida y el HDL todavía no es óptimo y queremos subir el HDL, entonces podemos asociar ácido nicotínico. Eso sí nos está permitido, asociar estatinas más ácido nicotínico. Una vez que hemos alcanzado el HDL colesterol, entonces nuestro próximo objetivo es alcanzar el valor de los triglicéridos. ¿Y cuánto tienen que ser los triglicéridos en el paciente diabético? Menos de 150 miligramos. Si estamos en el valor adecuado, fantástico, seguimos con el manejo. Pero si no hemos alcanzado, acá usamos fibratos y ácidos grasos omega 3. ¿Y por qué ustedes dirán, si va a hablar de fibratos, por qué nos da todo este preámbulo? Porque esto nos permite ver en qué momento nosotros vamos a usar los fibratos. ¿Se dan cuenta? Creo que lo primero, no creo, sino que de acuerdo a las recomendaciones, lo primero que tenemos que usar son las estatinas. Y nuestro primer objetivo en diabetes es alcanzar el LDL óptimo. Y paradójicamente, nuestro cuarto objetivo es alcanzar los triglicéridos, un valor óptimo. Ahora que hemos llegado a ese punto interesante, hablemos concretamente de lo que son los fibratos. Y esta es una caricatura muy a propósito, ¿no? En realidad, este es el malo de la película y este es el bueno de la película. Tenemos que hacer que aumente el HDL y bajar el LDL, que es el más nocivo para nuestras arterias. Los fibratos. En realidad, los fibratos, desde el año 1967, se han desarrollado un mundo de moléculas, que ustedes las pueden ver. Unas se han ido aprobando, otras se han ido retirando por efectos colaterales. Y hoy en día, en el comercio, tenemos el gen fibrosil, que tenemos inclusive en Bademekun de la caja. Tenemos el ciprofibrato, el fenofibrato y el besafibrato. Vayamos a ver estos elementos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fibratos? Los fibratos, a través de ligandos externos, activan los receptores nucleares llamados PPRs alfa. Estos PPRs alfa conducen a la formación de heterodímeros junto a receptores RXR retinoides y junto con estos receptores, prácticamente se unen los heterodímeros a cadenas del ADN. Prácticamente, los PPRs alfa activados por los fibratos, lo que hacen es regular la expresión o la inhibición de genes diana que regulan el metabolismo de los lípidos. Y es así, por ejemplo, que estos genes unos aumentan, otros disminuyen. Y en el caso, concretamente, de los fibratos, lo que tenemos es lo siguiente. El aumento del LP1, la disminución de la APOC3, el aumento de la APOAB y el aumento de la lipase hepática, lo que hacen es bajar triglicéridos. Eso hacen los fibratos, bajan triglicéridos. Dos, en segundo lugar, el aumento de la APOA1, de la APOA2, lo que hacen, en esencia, es subir el HDL-colesterol. Tres, fundamentalmente, el aumento de la lipase hepática y de la LP1, lo que hacen es bajar el LDL-colesterol y además modifican esas partículas pequeñas y densas, las cambian por grandes y menos densas. Entonces, los fibratos generan esto. Prácticamente ideal, ¿no? La dislipidemia del paciente diabético, prácticamente nos la convierten, o sea, bajan triglicéridos, suben el HDL, bajan el LDL, prácticamente medicamentos maravillosos. Y además, también son capaces de disminuir la expresión de endotelina, por consiguiente, favorecen la función endotelial. No solamente esto, como efecto extralipídico, disminuyen la expresión de la PCR, de la interleucina 1, de la interleucina 2, y por consiguiente, tiene un efecto antiinflamatorio. Además de esto, disminuyen las moléculas de adhesión, no solamente esto, sino la de fibrinógeno, y por eso, por ejemplo, el fenofibrato también tiene un efecto antitrombótico. Entonces, son los otros efectos colaterales de los fibratos beneficiosos para nosotros, además de los lípidos. Bueno, en resumen, la eficacia disminuye los triglicéridos en 25 al 50%. Aumentan el HDL-colesterol en 10 al 15%. Disminuyen el LDL-colesterol en un 10 al 15%, y convierten moléculas más grandes y menos densas. Pero ustedes no tienen por qué creerme, ¿no? Lo único que ustedes tienen que creer son evidencias. Entonces, en función a eso, vayamos a ver cuáles son las evidencias, cuáles son las revisiones en función a los fibratos. No están obligados a creer todo lo que uno dice. Aquí son solo las evidencias. Aquí me he permitido hacerles un resumen de todos los estudios que han sido publicados con fibratos. En estos estudios tenemos el Gold Simpsi Heart Study, publicado en 1992, 4.000 pacientes no portadores de enfermedad coronaria que recibieron gen fibrosil. ¿Cuáles fueron los resultados? Fíjense ustedes. Miren, disminuyeron los triglicéridos en menos 35%. Aumentó el HDL-colesterol en 11%. ¿Cuál fue la reducción de eventos coronarios? Por ejemplo, en pacientes, esto es bien interesante, en pacientes que tenían triglicéridos menores de 200, disminuyeron los eventos coronarios en menos 34%, pero en aquellos pacientes que tenían triglicéridos mayores de 200, disminuyeron en menos 71%. Como que los fibratos son más efectivos, disminuyendo eventos cardiovasculares en pacientes con triglicéridos más altos. Vayamos a ver el Banjir. Es un estudio publicado en 1999 que se efectuó en pacientes con enfermedad coronaria con gen fibrosil. El seguimiento por 5.1 años. ¿Cuáles fueron los resultados? El HDL aumentó en un 7.5%. Disminuyeron los triglicéridos en menos 23%. No tuvo efectos en el LDL-colesterol. Y en cuanto respecta a la incidencia de enfermedad cardiovascular e infarto de miocardio no fatal, fíjense cómo el gen fibrosil disminuyó la mortalidad e infarto de miocardio no fatal en menos 22% y menos 23%. Tenemos el estudio DAIS. El estudio DAIS de intervención en aterosclerosis en pacientes diabéticos. Fue publicado en el año 2001 en 418 pacientes, todos diabéticos, portadores de enfermedad coronaria un 50%. Acá se usó fenofibrato 200 miligramos. El seguimiento por 3 años. ¿Cuáles fueron los resultados? Aumentó el HDL en 7%. Disminuyeron los triglicéridos menos 28%. Disminuyó el LDL en 6%. ¿Cuáles fueron los efectos angiográficos? Esto es interesante. El diámetro luminal medio disminuyó en menos 40% en el grupo fenofibrato. El porcentaje de estenosis disminuyó en menos 42% y el diámetro del segmento mayor en menos 25% en aquellos pacientes que usaron fenofibrato. Entonces, los valores son significativos. En cuanto respecta a los eventos coronarios, el grupo fenofibrato hizo 23% menos eventos coronarios que los que no usaron fibratos. Vayamos a ver el estudio PIP, el estudio de prevención de infarto de miocardio con desafibrato. 3.090 pacientes, todos con enfermedad coronaria, un seguimiento de 6.2 años. ¿Cuáles fueron los resultados? El fenofibrato, fíjense, como sube HDL, aumentó en más 18% el HDL, bajaron triglicéridos en menos 21% sin efectos sobre el LDL colesterol. Acá están los dos gráficos, pero también otra cosa que es importante, aquí en el subestudio de pacientes con triglicéridos menores de 200, el besafibrato no tuvo diferencia estadísticamente significativa en relación al placebo. Pero en aquellos pacientes con triglicéridos mayores de 200 miligramos, miren, la disminución de infarto de miocardio fue en menos 39.5%. Otra vez, los triglicéridos, los fibratos funcionan mejor cuando los pacientes tienen triglicéridos altos. El otro estudio, el FIAX-CALI, publicó en 2005, con 9.795 pacientes, todos diabéticos, portadores de enfermedad coronaria, menos 21%, se usó fenofibrato micronizado 200 miligramos por 5 años de seguimiento. ¿Cuáles fueron los resultados? El grupo fenofibrato y el grupo placebo. La diferencia que ustedes ven no es significativa entre fenofibrato y placebo, pero analizando el estudio, uno puede evidenciar que el grupo placebo estuvo recibiendo, antes de comenzar el FIELD, estuvo recibiendo estatinas. Y el 17% de los que estaban en el grupo placebo recibieron estatinas durante el estudio. Esto pudo haber generado cierto sesgo en los resultados. Y de la misma manera, acá se puede observar, los eventos cardiovasculares totales disminuyeron en menos 39, perdón, de menos 13.9 a 12.5. La diferencia no es significativa, pero sobre todo con el grupo fenofibrato se encontró disminuciones significativas en cuanto respecta a las complicaciones microvasculares. Por ejemplo, la progresión de retinopatía diabética con fenofibrato disminuyó en menos 79%, por ejemplo, la enfermedad coronaria en menos 11%, revascularización necesitaron menos 21%, progresión de la albinuria menos 15%, amputación no traumática menos 37%, progresión de neuropatía periférica menos 18%, menor necesidad de la albinuria menos 37%, menor necesidad de láser menos 37%, y la mortalidad por infarto de miocardio menos 24%. Entonces, si bien los resultados del FIELD no fueron muy trascendentes en cuanto a respecto a enfermedad cardiovascular, pero sí en complicaciones, en nefropatía, en prevención de nefropatía, en disminución del grado de progresión de retinopatía diabética, fueron significativos con fenofibrato. Este es el subestudio oftalmológico del FIELD, donde se puede apreciar prácticamente placebo en celeste y verde el grupo fenofibrato, el número de pacientes que recibieron láser, ¿no? Miren, con placebo se aumentaron en forma significativa, más pacientes recibieron láser, y en cambio en el grupo fenofibrato, la cantidad de pacientes disminuyó en forma significativa. Y este es el estudio FIELD también, en el subestudio de neuropatía periférica y de amputaciones, donde se puede apreciar que después de los 5 años de tratamiento con fenofibrato, se pudo evidenciar menos 36% de amputaciones no traumáticas de extremidades. Las conclusiones del FIELD. El impacto del fenofibrato en el punto final primario, muerte por enfermedad coronaria o infarto de miocardio no fatal, no fue estadísticamente significativo, ustedes lo han visto, pero tuvo efectos favorables sobre la reducción de eventos cardiovasculares, totales y complicaciones microvasculares, reduciendo el riesgo de desarrollar microalbuminuria, retinopatía, neuropatía y amputaciones no traumáticas de extremidades. Bueno, vayamos a ver el estudio ACORD. El estudio ACORD es un estudio inmenso, solamente vamos a evaluar el subestudio de lípidos. En 5.518 pacientes, todos diabéticos, que ya estaban usando estatinas de estos pacientes, usaron fenofibrato 200 miligramos y se hizo un seguimiento por 4.7 años. ¿Cuáles fueron los resultados? Si ustedes se fijan, a nivel del colesterol no hubieron modificaciones significativas, pero sí los triglicéridos. Cuando a aquellos pacientes que usaban estatinas se les añadió fibratos, los triglicéridos sí bajaron en forma significativa. Pero, en cuanto respecta a la relación de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos, no hubo cambios entre fenofibrato solo y fenofibrato más estatinas. Y de esta conclusión se llega a que no se justifica añadir estatinas, añadir fibratos a los pacientes que están con estatinas. No se mejora absolutamente en nada. La conclusión de Lambert, el subestudio lípidos dice, la terapia de combinación fenofibrato sin bastatina no redujo las tasas de enfermedad cardiovascular en comparación con sin bastatina en monoterapia. Estos resultados no apoyan el uso rutinario de la combinación fenofibrato sin bastatina para reducir el riesgo cardiovascular en la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Este es un metanálisis bastante interesante, también producto de revisar online en B.I.S. Cochrane, desde 1950 hasta el año 2010. 18 mil ensayos, 45 mil pacientes, cuyo objetivo de este metanálisis fue evaluar el efecto de los fibratos en eventos cardiovasculares en relación al placebo. ¿Cuáles fueron los resultados? Muy parecido a lo que nos dio el FIET, solamente que es un barrido de todos los estudios que se han hecho hasta el 2010 con fibratos. ¿Y cuáles son los resultados? Disminución de eventos cardiovasculares en menos 10%, disminución de eventos coronarios en menos 13%, disminución de accidentes cerebrovascular en menos 3%, disminución de la albuminuria en menos 14%, un aumento evidentemente de la creatinina en menos 1.99% y un aumento de la mortalidad cardiovascular por muerte súbita en fibratos del 3%. Esta diapositiva me permitió diseñarles, porque si uno comienza a analizar todos los estudios que se han publicado con fibratos hasta el momento, uno saca algunas conclusiones. Acá está el Holstensky-Khal-Skadi, el Bajir, el Deis, el VIV, el FIET, el ACO. ¿Qué es lo que uno puede apreciar? Muchos de estos estudios tenían sus subestudios en pacientes con triglicéridos altos mayores a 200 miligramos y otros con triglicéridos bajos menores de 200 miligramos. ¿Y qué es lo que uno puede apreciar? Por ejemplo, en el Holstensky-Khal-Skadi, aquellos pacientes que tenían triglicéridos menos de 200 miligramos, disminuyeron los eventos coronarios en menos 34%, pero aquellos que tenían triglicéridos más de 200 miligramos, en menos 71%. Una imagen similar se presentó en el estudio B, una imagen parecida en el FIET y una imagen parecida en el ACO. Y de todo esto se puede concluir que los pacientes que se usan, que los fibratos funcionan muy bien en pacientes con triglicéridos altos. Si no tienen triglicéridos más de 200, no usen fibratos, no van a tener beneficios importantes. Y bueno, pues ahora viene la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Cuándo usar fibratos en pacientes con diabetes? Y nos quedamos con dos recomendaciones. Uno, cuando el paciente ya ha alcanzado la meta del colesterol LDL óptimo y persiste con triglicéridos mayores a 200 miligramos por decilitro y con un colesterol HDL menos de 40 miligramos. Esa es la indicación. Número uno de los fibratos en pacientes diabéticos. Y número dos en pacientes con triglicéridos mayores a 400 miligramos por decilitro cuando existe el riesgo de que haya una pancreatitis. Muchísimas gracias.